En el día de ayer tuvimos dos incendios casi simultáneos. El primero fue en 2 de octubre, en Cabo Moyano, a eso de las 22.15 horas, ahí donde estaban emplazadas tres alpinas de lo que es el centro de oficiales de mar. Este era un incendio generalizado en la cual en las condiciones climáticas que estaban imperantes en ese momento había mucho viento, así que obviamente los linderos estaban en peligro. Así que bueno, se pudo hacer la reducción del fuego rápidamente, pero una de las viviendas quedó afectada en su totalidad. En ese lugar trabajó una unidad de ataque del destacamento y una unidad de apoyo de acá del cuartel central. ¿Se sabe el motivo del incendio? No, no, en eso se está trabajando Policía Científica, nos abocamos estrictamente a la extinción del incendio. Simultáneamente con esto, minutos después, salió otra alerta de incendio en Hipólito Yrigoyen, al 1300, cuando sale la segunda unidad de ataque del destacamento, arriba de ese lugar encuentra que en el fondo de la vivienda, donde funcionaba algún tipo de galpón garage, encontró un niño en lo que era un asiento, un habitáculo de un vehículo, que había afectado también parte de la pared, así que eso fue extinguido rápidamente, no provocando mayores daños.